También en Veracruz, una joven fue asesinada por su pareja. Acababa de tener su segundo hijo. Las autoridades ya buscan al feminicida. Rutailín Medina Martínez era una joven madre de 19 años que procreó a dos hijos con Julio, su pareja. Vivían en la congregación de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Guayapan de Ocampo, al sur de Veracruz. El sábado pasado ella dio a luz a su segundo hijo, pero la felicidad le duró poco. Fue asesinada. Rut comenzó a sentirse mal tras el parto y le pidió a Julio que la llevara al hospital. Pero él se negó y comenzaron a discutir. Luego el sujeto sacó un arma y le disparó. Yo me arrepiento de haberla dejado ahí, porque de pena yo la acabo de ir a dejar. Y ella hasta estaba llorando, que no sé qué, pues de lo que le hace me imagino. De acuerdo con la madre de Rut, desde hace cinco años, cuando se mudó con Julio, este la violentaba constantemente. Afirma que le rogó abandonarlo varias veces, pero que ella por miedo no lo hacía. Ella es una niña tan pacífica, o sea, ella no te dice nada. Si ese día, porque yo le vi un moretón aquí en la cara, que estaba embarazada. Y le digo, Aileen, ¿qué te pasó ahí? Y le digo, te pegó ese hombre, ¿verdad? Y me dice, sí, sí me pegó. Y yo digo, ¿y por qué te dejaste que te pegara y embarazada? La Fiscalía Veracruzana ya busca al feminicida, quien se convirtió en un objetivo prioritario. Los indicios que tenemos que lo hace drogado. Hoy mismo instruimos boletinar al presunto responsable para ayudar a la Fiscalía a dar con su paradero. Ruth deja en la orfandad a un niño de cuatro años y al pequeño de apenas cuatro días, que ahora están bajo el cuidado de su abuela materna. El diario, Luvio César Martínez, Veracruz.